Océano infinito de misericordia No dejes de romper tus olas sobre mí Inunda mi miseria con tu gracia Que mi alma solo viva para ti Como las rocas del acantilado Mi corazón fue sordo a tu clamor Tu voz sonó en el fondo de mi alma Pero yo no quería oír tu voz Yo no he agradecido tu paciencia En la infinita ternura de tu amor ¿Por qué aguantaste tanta indiferencia? ¿Por qué no devocaste en tu elección? Oh Dios, quiero ser playa para ti Donde mueran las olas de tu amor Y empapen las arenas de mi vida En la dulzura de tu corazón Océano infinito de misericordia Que llenas mi horizonte con tu paz Guárdame junto a ti para que en realidad El gozo eternamente de tu paz Guárdame junto a ti para que en realidad